Pero vamos a ver las repercusiones de la caza después de que semejante jugador haya salido y todo lo que pasó después de que vos te fuiste, Juan. ¿Quedaron contentos o tristes? ¿Cómo crees? Nacho y Tora no creo, lo demás sí. Esto pasaba en la caza después de que Juan anoche abandonara, mirá. Me tengo que quedar. Por favor, te lo pido, por favor, me tengo que quedar. Chau, Juan. Habías aplaudido y lo quiero saludar y me cruzó ahí de frente, estás re loco. ¿Qué pasa por tu cabeza? Un montón de cosas. ¿Qué? Que no entienda cómo se quedó, que tampoco entienda por qué se fue Juan, lo que va a pasar ahora en adelante. Todo. ¿Sobrevivir? Sí. Sí que seguramente apunten contra mí. Estoy tardando, mi hija de mierda. Chica, es otro que no saluda. Oye, sí, los dos iguales. ¡Para! ¡Allá, él! No, 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 no. No, no, no. ¿Está bien? Tranqui, vámonos por delante. ¿Está bien? Alfa no sé, porque ahora se está queriendo hacer el bueno, así vino de vuelta y me dijo Nacho, yo contra vos no tengo nada, con Nacho recién hablé, con Nacho yo contra vos no tengo nada, yo contra vos tampoco, pero hay actitudes, no de vos, de Juan, yo también hay actitudes que no me gustaron, pero nunca hablé mal de vos. Están recomendantes. ¿Quieres sacarme a nosotras? ¿A nosotras? ¿Van a ir ahora por los que piensan que fueran por Juan? Yo, Alfa, vos decís que vos estabas de vos, yo nunca lo voté a Juan. Yo puedo dar las ganas, desde la primera, cuatro veces para ir. Alfa, a pesar de todo, es buena persona, Alfa, es re buena persona. Es jetón. Habla así, no es jetón, habla así. Pero bueno, ¿qué se hace cada uno con su manera de ser? Pero, porque yo sé que no tiene, no está haciendo ningún, ningún personaje ni nada de eso. Yo sé que él es así ya como es. Lo que sí, sí me dio satisfacción. Eso es mentira. La matoneada, yo no soy de, yo no soy de matón, no la voy de matón. El martes es que ganó la prueba, Nacho. Tenés que ganarla, Nacho. Tenés que ganarla. No me va la matoneada. ¿Y la matoneada le salió a más? No me importa. Voy a tener que ver más ese muñequito ese, el Capitán América. No me importa. En ningún lado. Flash, era Flash. Flash, bueno, Flash. Bueno, Nacho, sí. Nacho, te extraña, Juan. ¿Qué le dirías a Nachito? Mirá, te voy a ser sincero. Sí. Como escuché. Seré el peor jugador de la historia de Gran Hermano, pero afuera voy a seguir la relación con él y es lo que valoro. ¿Te dolía eso que te dijeron? ¿Que fuiste el peor jugador? No, está bien, es un juego. Y fui el peor de la historia y bueno, fui el peor, pero no tiene que ver con mi vida lo que se ve adentro. Juan, no me parece que hayas sido el peor de los peores. Me parece que no puedo abordar uno más. ¿Sabés qué? Igual no me molesta. Fuiste el peor con la actitud que entraste a la casa, Juan. Nadie, nadie nunca entró en la casa de Gran Hermano que se supone que es feliz con esa actitud. Me parece que ahí, ese es tu mayor error. Me parece que te estás dando cuenta, ¿sabés para qué te puede servir esto? Te estás dando cuenta de cosas de vos, porque parece que todos miramos cosas que ni vos te diste cuenta que hiciste o hacés, o no. Me equivoqué. ¿Y el muñequito? Parece que nos estás cargando. No, pero qué tal que te diga. Te veía odiando a todo el mundo, eso es como lo que no se comprende. Yo entiendo que vos decís, me equivoqué, pero en ningún momento... Fui al juego al choque y evidentemente... El choque estaba mal. ¿Y el muñequito dónde anda? Está acá, está acá, está acá. ¿Cómo está? Quiero decir algo. Algo muy serio. Anoche se fue alguien de la casa que quería a todos, que no faltaba el respeto, que no hablaba mal de nadie. Vamos a extrañarte mucho. Flash. A Flash le estoy hablando. ¡Pobrecito! O sea, el único... Hace chiste, Marisa, ahora vos está bien. Es chiste. Está bien para descomprimir un poco. Es muy divertido, porque Flash... ¿Es tuyo o lo sacaste por ahí? De Twitter le dije. Es muy divertido. Le mandé la foto ahí. Además, vos no te preocupes por nosotros, que parecemos que estamos en contra tuyo, pero cuando vos veas afuera las redes, nos vas a extrañar, ¿eh? Nosotros somos... Somos nada. Olvidarte. No, yo creo que lo que dice Gastón es cierto, Juan, en este sentido de decir, bueno, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Capaz esto realmente te ayuda para hacer una introspección y decir, bueno, hay algo de ese Juan que soy yo. Claro. Porque es muy difícil que una persona imite ser otra durante tantos días. Sostenerlo. Sostenerlo 24-7. Yo ahí pienso, ¿sabés qué? Que debe ser difícil entrar, que tu máscara no resulte, porque cada uno lleva una máscara, van a jugar, ¿no? No van a mostrarse como son, van a tratar de ganar un juego. Y después cambiar sobre la marcha es muy difícil, me parece. No, no. O sea, para vos es un juego. Para vos sí es un juego, es un personaje, Seferino. Para mí siempre son máscaras y siempre son juegos, porque vos no podés llevar tú, no podés ir como lo que sos vos a tratar de ganar. Eso es en cuánto tiempo estés. Bueno, yo creo que... Chico, pera, un minuto, por favor, Chico, por favor, por favor, por favor. Llega un momento que la casa te gana siempre. Sí.